Con más de 40 dependencias y colocada en el ámbito nacional e internacional como una universidad con un nivel académico excelente, la máxima casa de estudios cumplió 97 años de su fundación. En el acto protocolario, Sergio García Ávila, director del Centro de Estudios sobre la Cultura Nicolaita, refirió que la universidad ha dado muestras de contar con un alto prestigio, además de ser un proyecto de vocación social para la comunidad con sentido humanista. A lo largo de los 97 años de vida, esta institución educativa ha contribuido en la unidad invocada a la construcción y al desarrollo de la sociedad. Dentro de los festejos de la universidad, se entregaron los premios Padre de la Patria a los alumnos más destacados de cada institución. La ceremonia fue encabezada por el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, así como de exrectores de la universidad. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.